¿Qué es el sistema de marcación? También siguieron al hombre en la zona del mediocampo principalmente y los atacantes, costó bastante circular la pelota, jugamos apurado muchas veces, la gente nos empuja, nos entusiasma, las ganas enormes de ganar el partido y de hacer las cosas bien, nos hacía jugar no rápido sino apurado, nos pusimos imprecisos, gastamos mucha energía en el primer tiempo. En el segundo creo que mejoramos, pero siempre esa marca del adversario de Pasto incomoda, incomoda mucho y no permite encontrar la claridad y las faltas. Es un equipo que está armado para jugar de una determinada manera, tiene algunos jugadores cuando agarra la pelota que puede ser peligroso, pero no nos generaron situaciones de gol. Así que más que nada fue un partido donde nosotros no pudimos lograr más goles y donde nos costó armar bien el juego ofensivo. A mí no me sorprendió nada de lo que vi esta noche, me parece que fue la repetición del partido que jugaron acá en la fase regular. Vayan a la casa, pongan ese partido, los hombres se distribuyeron en la cancha igual, 4-5-1. Las marcas fueron también de Giraldo sobre Cantillo, o sea, Cantillo jugó, intentó jugar en todas partes, pero a todas partes llevaba la sombra. Entonces, mientras estábamos 0-0, resulta ahora cuando se pone 1-0, algunas marcas, la de Cantillo siguió siempre igual, vamos a ver qué pasa cuando tengan que salir a buscar el partido, a ganar el partido. Entonces, a mí no me sorprendió nada, yo esperaba, no quería, no lo deseaba, pero esperaba que pasaran las cosas que nos pasaron en el primer tiempo. Porque no se olvide que nosotros llegamos con una serie de dificultades importantes, no tenemos un ataque sin velocidad, no está Díaz, desequilibrio individual y velocidad, no está Moreno. Vamos a ser sinceros, tuvimos que modificar, terminamos con Inestrosa que no había entrenado estos días y con Germán que no venía compitiendo. Tenemos jugadores afuera que pueden ser buenos jugadores, pero no tienen el ritmo de competencia para esto, para 90 minutos. Entonces, yo podía, es decir, la idea era salir con Zambuesa de entrada, Teófilo, Rangel e Inestrosa. Pero, el tema no era fácil porque si Zambuesa, que tampoco tiene competencia encima, se nos queda a los 15, 20 del segundo tiempo, ¿a quién pongo? Entonces, salimos con un equipo a dar la pelea y ver si podíamos irnos en ventaja. Así que a mí nada me sorprendió lo de esta noche, me voy contento por el resultado, pero llegamos en una situación bastante precaria, con plantel, con algunos buenos jugadores, pero que no los podemos utilizar mucho porque nosotros no jugamos con enganche, que es lo que quiero que la gente entienda. Nosotros no jugamos 4, 2, 3, 1, con un enganche, con un media punta, lanzador. ¿A quién le vamos a lanzar? ¿A la velocidad de quién? Entonces, a veces uno ve, en las bandas, por ejemplo, suerte que jugó Inestrosa, si no, ¿quién juega en la banda? Y de vuelta por ahí, ¿quién juega? Entonces, el partido no era fácil de manejar para nosotros, así que yo me voy muy contento porque en las circunstancias que llegamos a este juego, ganamos, que había que ganar.